...de cámara, pero tenemos por ejemplo dos integrantes que han estado en la panza de las mamás y han participado en Cielo que viste. Que son actores, mini actores. Mirá, ahí tenemos, hermoso, mirá lo que es. Y acá tenemos al otro... Facu. Facu, y tenemos a Simón del otro lado, que está en patas. Simón. Pensar que estaban en la panza en algunos esquets. Estaban en la panza. Increíble. Y está Pachel al lado también. Eso demuestra que Cielo que viste es una familia, de verdad. Yo, por ejemplo, vine sin hijos, me voy después de cuatro años con dos hermosos hijos. Qué increíble. Me voy con amigos. Bueno, nada Álvaro, justamente voy a aprovechar ahora para hablar en nombre de todos. Para nosotros ha sido un honor que cuentes con nosotros, que nos permitas acompañarte en este proyecto tan lindo. Esto, todos lo hablábamos ayer, hemos crecido un montón en este programa. Hemos aprendido muchísimo con el cariño de la gente, que la gente hoy en día salimos a la calle y nos reconoce y nos felicita y nos apoya. Y eso es impagable. Y eso es gracias a que, bueno, vos confiaste en nosotros para acompañarte en esto. Y sabemos que fue tu primera opción. Sabemos que toda la semana estabas pensando en qué íbamos a hacer en las grabaciones cuando vinieras para Uruguay. Y es realmente, insisto, un honor. Si bien es un poco triste en los finales, creo que es un final allá arriba. Sí, por supuesto. Y eso es lo importante, ¿no? Que nos vayamos con un buen recuerdo. Por supuesto. Yo les quiero agradecer a todo el equipo del canal, a todos absolutamente, a todo el equipo técnico. A pesar de que son malas personas, nos se han portado bien con nosotros. A todos los directores, a vos, Juanjo, muchísimas gracias. Juanjo Cerdeña, Matías Garay, que fueron parte de Remar, un programa que al principio empezamos con otro formato y terminamos con este. Gracias a todos los compañeros del canal. A toda la gente del canal que confió en nosotros, absolutamente a todos. A la memoria de Romay, que fue quien estuvo siempre con nosotros en el programa y se divertía mucho con el programa. A toda la gente, a Carlos Novaro. Bueno, también a quien hoy dirigen el canal. Ojalá el canal siga siendo el Monte Carlo que todos queremos. Yo siempre soñé cuando pasaba por la puerta del canal. Siempre, cuando pasaba en Cite, después en Cotmi, que no es publicidad. Siempre soñé con trabajar en este canal. Y fue posible. Y si Dios quiere, vamos a venir con algún otro proyecto. No con todos ustedes, gracias a Dios. Pero no, nada más que eso. Gracias a todos, los quiero. Todos fueron parte de este sueño, de estos cuatro años de Celo que viste. Gracias a ustedes que están del otro lado. Seguramente, ojalá que Uruguay tenga otro programa de humor. Tiene grandes talentos en Uruguay. Ojalá que el humor no se termine, porque acá esto ha sido semillero. Gracias a los espaltera, a los almada, a los dángelos, a todos los que han hecho el surco del humor. Nosotros lo hicimos con cariño. No sé si fue el mejor programa, pero hicimos lo mejor que pudimos. A todos, muchísimas gracias, señoras. Gracias, Pache. Gracias, esto fue Celo que viste. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!